... Esta mañana un cuerpo sin vida fue hallado a orillas de un canal de regadío a la altura del ingreso del centro poblado de Zacachispa. Los moradores del lugar manifestaron que el cadáver se encontraba desde muy tempranas horas, negando conocerlo, por lo que sospechan que haya sido traído de otro lugar y dejado en este canal. No, no, no sabemos nada. ¿Ustedes son de acá de Zacachispa? Sí, somos de Zacachispa. ¿A qué hora se dan cuenta ustedes del cadáver? Bueno, dicen que a las 7 de la mañana se han dado cuenta. ¿Ustedes se percataron eso ahora? Posiblemente la gente se han percatado porque uno... ¿Se conoció del lugar? No, no, no es de acá, no es de acá. ¿No es de acá? No, no es. Porque nosotros de Zacachispa todos los conocemos, es de acá. ¿Ah, no es de acá? No, no, no. ¿Alguien ha venido a dejarlo por acá? De repente alguien, lo han traído de otro sitio de repente. ¿Ahora el cadáver estaba en la parte baja? Según dice que estaba en la sequía, lo han sacado de la sequía. ¿Han sacado de la sequía? Sí, lo han movido para allá. No, nada. Cuando yo pasé ya estaba el cadáver ahí. ¿Ya? Ya pues sí... Ya nada más, pues, que estamos mirando acá. Estaba en la parte baja, no dicen, en la sequía. Claro, sí dicen que estaba... Cuando yo pasé estaba en la sequía, pero cuando yo regresé ya estaba allá... La habían sacado, vean. ¿Ustedes son de acá? ¿No lo reconocen? No lo conocemos. Y tampoco han venido gente de Wando, o sea, los que trabajan, trabajan de Wando, dicen que tampoco no lo conocen. ¿A qué hora habrá sido esta más o menos que lo han dejado? La verdad no sé. Yo pasé acá a las 6 y 40, un cuarto para las 7 y el cadáver estaba abajo y el serenazgo también había llegado allá. ¿A las 6 y 40? Algo así, 6 y 40, a las 7 habrá sido. Y ya pues... Y de ahí lo dejé y me fui a descargar mi agua. Al lugar se hicieron presente agente de serenazgo de Guaral y la policía para constatar el hecho. Como en el momento se sabe que a nosotros nos dan una llamada a la base de serenazgo, nos informa sobre un deceso de una persona que se encontraba dentro del regadío del canal, lo cual me constituía al momento al lugar a verificar, encontrándonos al sujeto dentro del canal, donde los pobladores lo sacan, los pobladores sacan dentro del canal al señor. Por el momento no se sabe cuáles son sus datos personales, no se sabe porque por el momento no se ve si tiene documentos. ¿Aproximadamente cuántos años tiene? Aproximadamente 50 años de edad. Sí, aproximadamente, sí, aproximadamente. Entonces vamos a ver, ¿no?, a ver que venga la investigación para saber, los familiares, ¿no?, para poder entregárselo, ¿no? ¿Tiene golpes en la cabeza? Sí, tiene golpes en la cabeza, ¿no? No se sabe cuál ha sido el motivo o cuáles son las cosas que haya sido los golpes, ¿no?, que pertenece en la cabeza. Minutos más tarde, llegó el fiscal de turno para las investigaciones. Hasta el cierre de esta edición, el cadáver se encuentra como NN en la morgue de Chancay y a la espera del reconocimiento de los familiares. Gracias. 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 Gracias.